Baila mi cumbia, corazón poblano Me importa un carajo, que a tu no me quieras Me importa un carajo, que a tu no me ames ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, que ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, que ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Me importa un carajo, que a tu no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, que ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, que ya tengo otro amor Y desde Puebla para el mundo, corazón poblano ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, que ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya te olvidé, que ya no te quiero Que ya tengo otro amor Que ya te olvidé, que ya te olvidé, que ya te olvidé Que ya te olvidé, que ya te olvidé Que ya te olvidé, que ya te olvidé Que ya te olvidé, que ya te olvidé